Monserratas Chiquito bonito, no te enamores de mi Chiquito bonito, no te ilusiones de mi En cualquier momento, yo te puedo dejar En cualquier momento, yo me puedo ir de aquí En cualquier momento, yo te puedo dejar En cualquier momento, yo me puedo ir de aquí Chico bonito, no te enamores de mí No quiero verte sufrir, porque yo me iré de aquí Adiós amor, adiós amor, adiós amor Para todos los chicos bonitos Sin llorar, sin llorar Hoy estoy aquí Mañana, ¿dónde será? Hoy estoy aquí Pasado, ¿dónde será? Tal vez en mi tumba Tal vez en mi pueblo Por mi destino ¿Dónde me llevarás? Tal vez en mi pueblo Tal vez en mi tumba Por mi destino ¿Dónde me llevarás? Ay, corazón ¿Dónde me llevarás? Tal vez en mi pueblo Tal vez en mi tumba Por mi destino ¿Dónde me llevarás? Tal vez en mi pueblo Tal vez en mi tumba Por mi destino ¿Dónde me llevarás? ¿Dónde me llevarás? Pobre mi destino ¿Dónde me llevarás? Hoy estoy aquí Mañana, ¿dónde será? No me lloren Si me voy Señoras, señoras, mamita Alberta, Vilca Baila Goza Con mucha alegría Chiegy Chiegy